El gobierno zapatero había heredado como consecuencia de la buena gestión del artigo popular y, por qué no decirlo, de la bonanza de los tiempos. Unos ahorros, un superávit, tenía más ingresos que gastos, que eran el 2% del PIB, una cantidad muy importante. Y en sólo dos años se comió en esos dos puntos y perdió otros 11, es decir, un desplome de 13 puntos. Y para acabar de terminar la fiesta de ese sistema financiero que nos habían dicho que era el mejor del mundo, hacía aguas por todas partes. No lo tengo que explicar aquí, en que vivíamos con Mancaja, con Lacan, con el Banco de Valencia y todo eso el viento se lo llevó. Porque una vez que habíamos tomado la decisión de que no íbamos a tirar las llaves, que el barco, que la nave española la íbamos a gobernar, nosotros había que hacer muchos ajustes, muchos sacrificios. Había que pedir a los españoles que pagasen más impuestos, que es algo que repugna a nuestro ideario político. Hicimos que hacer, al mismo tiempo y con más intensidad, recortes de gastos terroríficos. Yo hablo siempre de lo que sé y de lo que no sé y no hablo. El Ministerio de Asuntos Exteriores se llama de Asuntos Exteriores de Cooperación. Lo más bonito que un ministro de Asuntos Exteriores puede hacer es cooperación. Ayudar a los países que han tenido menos suerte que nosotros a combatir el hambre extrema, la pobreza extrema, a darles condiciones de salud, a garantizarles el agua, el fondo del agua de nuestras joyas. Yo tuve que administrar un presupuesto de cooperación que era la quinta parte, el 20% que tenía mi predecesor socialista. Gracias. 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 Gracias.